Ay mamacita, Nueva York inaugura estaciones de carga para la bicicleta eléctrica y Dani está haciendo un gran trabajo con eso de la bicicleta eléctrica. Adelante, adelante. Es un derecho humana. Bicicleta no es un privilegio. Bicicleta es tan importante para la vida, para el ambiente y para la economía de los individuos. Así que como alguien que fue nacido y nacido en 1965 en el Caribe, en la Dominicana República, mi padre tenía una bicicleta ya. Lo que sucedió es que tuvimos que revertir la cultura de bicicleta. Por muchos años, décadas, gente ha estado diciéndonos que bicicleta es igual a ser pobre, y el car es un símbolo de progresión. Ahora lo que hemos visto es que los New Yorkers y los visitantes que están bicicletas son más de la mitad y la mitad. Los New Yorkers con un alto nivel de educación. Sabemos lo importante para el hogar, para el ambiente y para la economía. Así que lo que estamos haciendo ahora, y Carolina y el resto de la team, saben que en la primera vez que yo he challengeado, el sector privado, como lo que estamos haciendo en el gobierno, es poner recursos para educar nuestros New Yorkers sobre el beneficio de bicicleta. Y eso es por lo que para mí, esto es tan importante como la Comisión del D.O.T. para continuar expandiendo nuestra ciudad bicicleta. I'm pleased to be joined by Councilmember Eric Boucher and Caroline Samponero, Vice President and Head of Micromobility and Transit Public Policy at Lyft. Lyft and New York City D.O.T. It's the best model when it comes to public and private working together. We stand here today amidst a biking renaissance in New York City. Bike ridership is at all-time high. We over 600,000 bike trips occurring every day in our city. That number is huge. Last year we had 200 million bike trips in our city. That move from 98 million that we have in 2009. Excelente, excelente trabajo realizado por Idani Rodríguez, el ex concejal, ahora director de transporte. Un trabajo excelente para Nueva York. Ha sorprendido, ha sorprendido a todo el mundo ese desenvolvimiento de Idani Rodríguez. La verdad que todo el mundo debe sentirse orgulloso de tener un director de transporte con la capacidad y la pulcritud y la manera transparente que ha dirigido Idani ese cargo. La verdad que hay que... La verdad que hay que...